David, entonces empezamos con la primera pregunta, ¿por qué la habéis llamado guerra financiera? ¿Esto es un deporte violento? No, no, que nadie se alarme, vamos a hablar de la gestión pasiva al hilo de una metáfora que es la guerra simétrica, algo que ha causado cientos de miles de bajas y horrores inimaginables, un tema muy agradable para tener un día soleado como hoy. Y hemos utilizado esta metáfora porque tanto en la guerra como en la inversión hay objetivos, hay enemigos claros y definidos, hay estrategias y hay tácticas para implementar esas estrategias. Nosotros creemos que la metáfora, la imagen, es algo que llega con mucha facilidad al público y que contribuye a explicar un tema que en apariencia complejo. De la misma manera que los políticos hablan el politiqués, su versión más fina, el profrautés, pues los economistas hablan el economiqués y a veces el financiés. Nosotros queremos un poco traducir eso para el común de los mortales y sobre todo para el pequeño inversor ciudadano a quien no se da cuenta que de alguna manera sí está en guerra.